Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apuntó que las acciones violentas emprendidas por la extrema derecha obstaculizan el desarrollo del país. Este tipo de manifestaciones violentas, de guarimba y barricada, ¿ayuda al país o lo va a ayudar a resolver los problemas que hoy por hoy tenemos en materia económica? No. Detrás de las barricadas y la quema, ¿hay alguna propuesta de política económica que pudiera ayudarnos a mejorar? No. Así que es este espacio, la conferencia de paz económica, donde pueden salir un conjunto de cosas para regularizar el sistema cambiario, aún más, mejorarlo, para resolver los problemas que hay de inversión, etcétera, etcétera.